Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino... Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia nos salvó. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia nos salvó. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino... Por su misericordia, por su misericordia nos salvó. Por su misericordia, por su misericordia nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino... Por su misericordia, por su misericordia nos salvó. Por su misericordia, por su misericordia nos salvó.